La papa negra se comercializa en nuestro mercado a 500 pesos la libra. El plátano se comercializa también a 500 pesos la libra. El tomate de árbol se encuentra a 1.200 pesos la libra. La cebolla cabezona a 800 pesos la libra. La naranja para jugo se puede encontrar en el mercado cubierto de sanjilas a 600 pesos la libra. La caja de panela se encuentra a 28.000 pesos y la libra a 1.000 pesos moneda corriente.